...llambo de la Florentina y esta es la tapa de la tortilla de patata... ...que vamos a presentar en la fiesta de la tortilla de patata... ...está compuesta con patata, cebolla, huevo, un poquito de sal... ...lleva también torta de la cena y espárrago, ajete y un poquito de cebollita... ...este año he querido presentar una tortilla salada... ...porque la dulce también la verdad que tiene buena aceptación... ...pero a ser a mediodía la gente tiene más por lo salado que por lo dulce... ...entonces he apostado con esta propuesta que tampoco es muy arriesgada... ...un poquito bien elaborada y espero que le guste a todo el mundo... ...bueno, esto es una gelificación que hemos hecho de torta de la serena... ...esto es un esparraquito crujiente y esto es una salsa con ajete... ...y cebollita de espárrago, junto con la tortilla de patata... ...es una calificación que a quien le guste el queso se lo puede comer directamente... ...o solamente partirlo con el tenedor... ...y la cremita de queso sale directamente en la tortilla.